Shalom. Lectura semanal Rastafari número 13, titulada Nombres, y estos son los nombres de los hijos de Israel. Esta lectura le corresponde al sábado enero primero y segundo para el año 2016. Habíamos dicho que íbamos a repasar unas notas, nos desviamos con lo que nos desviamos, pero ahora por seguro aseguramos que nos vamos a limitar a las notas porque tenemos que establecer al menos un conocimiento básico acerca de lo que es el libro del Éxodo. Libro segundo de Moisés, comúnmente llamado Éxodo. Éxodo significa el salir y es este libro el libro de la redención. Ahora, como explicamos, el salir también puede ser interpretado como el allegarnos, porque sales de una, entras a otra, o al menos te acercas. En lo que sales de algo, te acercas a otra cosa. Nuestra experiencia en el tiempo presente es esclavitud, pero en el sentido espiritual. Y no solamente eso, diría que económico, espiritual, cultural, físico en muchas formas, es una esclavitud, bueno, siendo que el hombre es sostenido por el espíritu, la esclavitud, la esclavitud espiritual es una esclavitud completa y más grave y más dañina, hace más daño que incluso una esclavitud simplemente física. De hecho, cuando uno está esclavizado en lo físico, al menos uno está consciente, porque el espíritu todavía es hasta un cierto grado libre. Y hablamos de una esclavitud en donde las cadenas son físicamente aplicadas a los brazos y a las piernas. Entonces, reconoces, hay suficiente substancia en las cosas vistas para determinar y concluir correctamente que eres preso. Y en un sentido, por un lado, eso no es tan grave como en la situación en la que nos encontramos hoy, en la cual no hay cadenas para justificar la verdad de que somos esclavos a muchas cosas. Y como las muchas cosas a las que estamos atados, no hay manera de enseñarlo, si no es que antes abramos camino para un entendimiento o el recibir espíritu o espiritualismo. Pero antes de que logremos eso, pues es difícil convencer a alguien que nació en un zoológico que es preso a un sistema. Ahora, hemos utilizado este ejemplo y lo utilizaremos de nuevo. El ejemplo de un león que ha vivido en la selva por mayor parte de su vida y de repente es tomado en cautiverio, es tomado a la fuerza y es institucionado en un zoológico. Ahora, este león, habiendo sido salvaje por mayor parte de su vida, naturalmente va a luchar por un largo periodo de tiempo. Si no pierde la esperanza, va a luchar hasta que muera para salir de la cárcel en la cual ha sido colocado. Ahora, como este león, y supongamos que puedan comunicar, ¿cómo va a ser que este león va a convencer a aquellos que nacieron en ese sistema, que nacieron en el zoológico? ¿Cómo podemos convencer a esos que nacieron en el sistema que son presos a un sistema? Si ellos no tienen por experiencia o no tienen en la profundidad de su alma una inclinación a que alguna vez en la historia fuimos libres, porque no hay experiencia de libertad, es muy difícil convencer y demostrarle a alguien que es preso exactamente eso, que es preso. Y entonces, va a ser muy difícil para que este león reúna un equipo que esté dispuesto a pelear junto a él para su libertad, siendo de que muchos, habiendo nacido dentro del sistema, no pueden reconocer que existe una vida en la cual la libertad no es la que ellos han vivido por experiencia. Y esta es una situación muy, pues, es una grande oportunidad por la cual damos gracias porque nos da la oportunidad de crecer y ser más grandes de lo que jamás hemos sido. Y como humanos, tenemos toda la herramienta, el equipo necesario para superar la circunstancia y no ser superados por la circunstancia. Entonces, damos gracias al más alto Ya Rastafari en Cristo Jesús por darnos la oportunidad de vivir en estos últimos días y ser testigos a la completa revelación de aquellas cosas que él ha preparado desde antes que el mundo fuera creado. Continuando, la redención es en relación con Ya, de lo cual adoración, fraternidad, es decir, compañerismo y servicio son expresiones. Ahora, hemos dicho esto y lo vamos a decir otra vez, el alma se podría interpretar como el nivel en el corazón, digamos. El espíritu es más elevado, es más alto, por cual razón naturalmente hay que entender que es arriba del alma y abajo del alma encontramos lo que es físico, el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Empezando de abajo hacia arriba, el físico es primero, el alma es segundo, en el medio, y arriba del alma el espíritu, lo más alto. El alma va a ser un siervo, va a ser esclavo, va a servir, no hay nada que puedas hacer. Esto es solamente la naturaleza de lo que es el alma. El alma va a servir a alguien. La decisión es salir del servir el físico que no nos garantiza y no nos asegura y no nos ayuda para nada, y servir el espíritu. Así es de que podemos servir a la voluntad de Ya, o podemos ir en contra de su voluntad y servir nuestras fantasías e ilusiones que no nos llevan a nada. Bueno, nosotros en lo personal incluimos esto porque pues tenemos una decisión que tomar, vida o muerte. Nosotros quisiéramos que todos deseáramos vida, que nosotros queremos vivir, pero al fin de cuentas, al cabo que es decisión individual. El salir del deseo mundano para servir a Ya, esto es la redención. No somos redimidos para ir, para continuar con nuestras locuras, o para hacer nuestras voluntades, o sustituir la voluntad de Ya y empezar a hacer nuestras propias fantasías, realidades, así como vemos que muchos lo hacemos. Ahora continuando, la redención es parte de este libro. Y luego se introduce, en este mismo libro del Éxodo, la ley. Y para finalizar, este mismo libro también introduce lo que es el sacrificio y el sacerdocio. Ahora, redención es esencial para establecer o empezar, iniciar una relación con un Dios santo y apartado. Pero, gente redimida no puede continuar en fraternidad o compañerismo, al menos que continuamente sea lavada de la profanación, de la desecración. En otras palabras, una gente redimida, a Ya, no puede continuar en compañerismo con Ya, al menos que continuamente sea lavada de la profanación, el pecado. En el libro de Éxodo, encontramos que la única conexión de Ya al pueblo de Israel no es nada más que tan solo el pacto que hizo con Abraham. En otras palabras, la conexión de Ya hacia el pueblo de Israel está solamente basada en un pacto, una promesa que le hizo a Abraham. Nos une a Llega a Él nacionalmente a redención, como un pueblo llamado a salir del mundo y ser a Él un pueblo que Él crea, Él cuida y Él guía hacia, esperemos, un estado de madurez. Ahora, nuestra experiencia en lo personal como llamados fieles y verdaderos Rastafari es que somos nosotros redimidos en que Hali Selassie I es el verdadero Abraham. Abraham solamente es un tipo de lo que Hali Selassie I es la completa manifestación, en espíritu y en verdad. Hali Selassie I es padre de muchos pueblos, padre de muchas naciones. Él ha ejendrado, Él ha regenerado a nosotros quien nos ha llamado a ser a Él un pueblo, a nosotros en quien Él ha resucitado Cristo Jesús en espíritu y en verdad. para que a través de Él podamos ser uno en Hali Selassie I. De hecho, en lo físico, hasta sus hijos en lo carnal, Hali Selassie I ha engendrado, ha causado que nazcan muchos países, muchas naciones, principalmente en África. Como dijo el presidente de los Estados Unidos en ese tiempo, John F. Kennedy, dijo, este hombre ha causado una de las más grandes revoluciones en la historia de la humanidad. En un periodo de menos de 10 años, Él ha liberado 29 naciones africanas. Y por resultado, por causa de este trabajo, ha liberado a 150 millones de gentes y ha formado la base de la nueva organización, la Unión Africana. Ha formado la base central o principal en su capital de su país, en Addis Ababa, Etiopía. Este hombre, quien su nombre ya es garantizado o asegurado en las páginas de libros de historia. El padre de muchas naciones y, en particular, el padre del llamado fiel y verdadero Rastafari, el verdadero Abraham, Hali Selassie I. Esto es nuestra conexión a la redención, el movimiento del pueblo de Yah. Ahora, en el Éxodo, el Éxodo sujeta a Israel bajo el pacto de Moisés. Es decir que, en este libro encontramos que se instituye la ley de Moisés y habita entre nosotros en una nube de gloria. El libro de la epístola del apóstol San Pablo a los Galatias explica la relación entre la ley y el pacto abrahámico, el pacto de Abraham. Ahora, tengo que comunicar algo de gran significancia que, bueno, lo vamos a guardar para un poco más adelante. Los mandamientos. En el libro del Éxodo se presentan los mandamientos. Ya enseña su justa manda o lo que requiere de nosotros justamente y experiencia bajo los mandamientos, entrega culpa o somos convictos del pecado. En otras palabras, en este libro se nos introduce lo que es una justa demanda de parte de Yah hacia nosotros, lo que requiere de nosotros, que son los diez mandamientos. Y nuestra experiencia al estar bajo estos mandamientos es que recibimos culpa o entendemos que somos culpables y somos convictos del haber pecado. Porque sin haber tenido conocimiento de que existen estos mandamientos, pues no tenemos algo en la mente que nos convicta o que nos haga reconocer que hemos transgresido algún tipo de mandamiento o reglamento. Ahora, tenemos que agregar a esto que su majestad imperial nos da por consejo. Dice, y en este caso, quiero que quede muy claro, quiero que se sepa que en este caso no hablo solamente a las fronteras geográficas del imperio de Etiopía. Esto es para todos quien lo pueda recibir, para todos aquellos quienes yo les soy el rey de reyes. En otras palabras, mi reino, no nomás las fronteras de Etiopía como están apuntadas en el mapa, no, todo aquel a quien yo sea su emperador, rey de reyes. Yo les aconsejaría que guarden los diez mandamientos, saben a cuáles son y pueden expandir en ellos. Ahora, ¿por qué es tan significante esto? En un segundo, más adelante, nos vamos a ir en detalle y tiene que ver con el hecho de que Él habita entre nosotros. Su gloria habita en una nube entre nosotros. Y ahora los mandamientos que nos abren el conocimiento para reconocer que somos culpables del no guardar su ley. Continuando, el libro del Éxodo proporciona provisiones de sacrificio y sacerdocio. Esto, lo que hace esto, el sacrificio y el sacerdocio, es que entrega a un agente culpable, a nosotros, que somos culpables del transgredir, transgresar sus mandamientos. Nos da la oportunidad de un camino para el perdón. Nos da la habilidad de ser perdonados. Como dice Jalice Lazo primero, es muy cierto que no hay perfección en la humanidad. De tiempo en tiempo cometemos errores y sí cometemos pecados. Pero aunque hagamos esto como cristianos, sabemos que existe la posibilidad del perdón del Todopoderoso. Como cristianos. Existe, sabemos que existe. Aunque no guardemos la ley por completo, sabemos que existe la posibilidad o hay una puerta abierta para el perdón del Todopoderoso a nosotros porque somos cristianos. Ahora, la limpieza, a través de la limpieza, y esto tiene que ver con el sacrificio y el sacerdocio, y por cuál razón existe este camino, esta oportunidad, esta posibilidad de ser perdonados, esta limpieza. Recordamos una palabra que habíamos leído hace poco que es gente redimida no puede continuar en fraternidad o en compañerismo con ya, al menos que sea continuamente limpiada. Tenemos que ser lavados así como Jesús Cristo nos lavó los pies. debemos nosotros hacer lo mismo uno al otro. Ahora, esto se relaciona a la limpieza que nos causa que seamos restaurados a fraternidad y adoración. En otras palabras, salimos del mundo para adorar allá, para ser familia, hermanos y hermanas, hijos y hijas, para estar en compañerismo y fraternidad con ya y para servirle. Entonces, la redención, disculpen, la adoración, fraternidad y el servicio. entonces, bueno, esa última parte como que me confundí un poco, pero, quiero regresar a la nube de gloria que habita entre nosotros y los mandamientos. El libro del éxodo, el propósito de él es para que lleguemos a la conclusión que ocupamos a Cristo Jesús. todo esto es para que nos demos cuenta que sin Cristo Jesús no podemos vivir. Todo esto es para que para que sepamos que ocupamos a Cristo Jesús y sin él no podemos hacer nada. Como dijo su majestad imperial en la utopiografía, en su prefacio, que sepa el pueblo o nuestros o sea, nuestros kindred, o sea, nuestra raza, nuestra gente, nuestros aquellos quienes se van a levantar en el futuro que son de nosotros como nosotros para nosotros, que sepan que sin ti no pueden hacer nada, que sepan que la palabra que tú has hablado es cierta, que sin Jesús Cristo no podemos hacer nada y que lleguemos al entendimiento que solamente con Jesús Cristo seramos capaces de lograr cualquier cosa. Esto es el principal punto del libro del Éxodo. Ahora, no muchos van a llegar a esta conclusión pero es inevitable, es lo único que es la única razón por cual este libro existe para que entiendamos que sin Jesús Cristo no podemos vivir. Otro golpe a los Bobo Shanti, otro golpe a todos quienes no quieran recibir la verdad pero esta es la gloria de su majestad imperial. Vean aquí que cuando él andaba con nosotros en el desierto él habitaba su gloria había habitado entre medio de nosotros sin embargo se movía en una nube así es que no hay claridad sin Jesús Cristo sin Jesús Cristo no hay claridad porque él es el que quita el velo de delante del lugar santísimo sin Jesús Cristo no podemos ver con claridad detrás de esa nube Jesús Cristo es el quien nos revela al Padre porque a él se le ha dado toda autoridad para revelar las cosas que él sabe a quien él quiera revelárselas sin Cristo Jesús no cambia nada más que el hecho de que muchos rastas salen del mundo suponen y siguen una nube a la cual no hay claridad acerca de qué es lo que están siguiendo por eso es tan necesario recibir a Cristo Jesús otra cosa es que cuando nos damos cuenta de que su majestad imperial nos dice cuál es el consejo que él nos aconseja a nosotros que somos para él un pueblo o su reino sobre quien él es y siempre será el rey de reyes que es lo que nos aconseja que sigamos los diez mandamientos que sabemos cuáles son y que expáundamos en ellos ahora dice si hacen así porque es lo que yo guardo y lo que yo sigo entonces yo no solamente creería que nosotros somos un pueblo históricamente cristianos pero que somos activamente cristianos en la vida hoy en día activamente ahora sabemos que no podemos guardar los mandamientos que eso causa que comprendamos y que aceptemos y que confiésemos que somos culpables ante la ley en no guardar lo que se nos dio por instrucción que es la única alternativa que nos que nos queda para asegurar salvación es Cristo Jesús Haley Selassie primero lo dice con la más alta sabiduría que al decirnos que el consejo es que guardemos los diez mandamientos es para que nosotros lleguemos a la conclusión que no somos capaces de guardarlo a la perfección por cual razón en el decir eso el nos está diciendo entiendan que ocupan a Jesús Cristo uno porque no pueden verme a mi al menos que el sea tu claridad o tu luz y mueva o remueva lo que es esa nube y te de la visión perfecta y otra cosa es porque Él es el único que ha guardado mis mandamientos y ha hecho mi voluntad ocupas necesitas y debes seguir y venir a mí a través de Él esto es el propósito del libro del Éxodo y el Rastafari que no lo pueda entender pues sería algo al menos lógico que pues dejes ese nombre en paz porque no la paz no es contigo y no tiene nada de malo todos pueden hacer lo que sea pero el faltarle el respeto allá no es aceptable ahora pues nos hemos delatado bastante sin embargo pues como ya llevamos tiempo bueno una última nota para finalizar el libro del Éxodo cubre un periodo de tiempo y esta es una nota en la cual no basamos nuestra fe claro que no solamente es algo curioso interesante no es para hacer gran cosa de ello pero pues lo traemos al frente porque es curioso el libro del Éxodo según la Biblia que utilizamos en inglés Opscofield Study Bible cubre un periodo de tiempo de 216 años los eventos grabados en el libro del Éxodo cubre un periodo de tiempo de 216 años ahora es curioso porque siempre me he preguntado por qué del año antes antes de Cristo porque los números van hacia atrás ahora entiendo que porque Cristo Jesús es el empiezo de un nuevo día pero de todos modos es un poco curioso o sea porque tenemos que ir de debes de adelantar porque cuando es antes de Cristo las fechas son como el año 2000 y en el futuro o sea pasa el tiempo y ahora es el año 1990 y es interesante porque vean aquí el año en el cual está grabado que empezó el libro del Éxodo es en el año antes de Cristo 1706 y es interesante porque pues si hace o sea en los 1700 en el año 1706 después del nacimiento estaba sucediendo esto lo que es la esclavitud aquí en las Américas entonces si le agregamos 216 años que es el periodo de de tiempo el cual es el periodo de tiempo del cual los eventos grabados en el libro de Éxodo cubren si agregamos esos 216 años a la fecha antes de Cristo 1706 ahora correctamente sería entonces el año antes del nacimiento de Cristo 1490 pero si lo agregamos hacia adelante como debería ser normalmente porque no estamos agregando un número negativo estamos o sea estamos agregando al 1706 estamos agregando un número positivo es decir hacia adelante 216 si hacemos la matemática nos da un resultado de 1922 ahora la nota interesante es que el calendario etíope aparte de que están en el año 7550 y algo aparte de eso el calendario etíope está 7 años correcto es decir que nosotros estamos adelantados 7 años ¿por qué? porque hay varias cosas que sucedieron por ejemplo no contaron el año 0 y algo sucedió durante esos tiempos que no grabaron unos años y no me sé los detalles con exactitud pero sé que son hechos porque lo he estudiado lo he escuchado en distintas partes de distintos profesores y cosas así pero el punto es de que Etiopía tiene un calendario más exacto y está 7 años atrás pero no es decir que está retrasado es más es más exacto si agregamos esos 7 años que hay de diferencia llegamos al final del libro del éxodo en el año de 1929 ¿por qué? porque 1706 agrégale 216 son 1922 y estos 7 años de diferencia que pues el europeo no pudo calcular nos lleva al año de 1929 y es interesante porque el año de 1928 tienes la herida del dragón es recuperada es aliviada en otras palabras Vaticano Roma se convierte en un estado independiente en un país en un distrito así como el distrito de Colombia que es Washington D.C. la capital de los Estados Unidos en Londres creo que hay un un Londres interior que es completamente independiente de Inglaterra y ahora el Vaticano es completamente independiente de Italia y es un estado por sí mismo tiene su propia ley nadie se puede meter con ellos porque son un un pueblo por sí mismos entonces recuperaron esa fuerza que habían perdido en el año 1928 el Vaticano es resucitado en el año 1929 su alteza Maconan Teferri es coronado Negus Teferri Rey Teferri y esto empieza lo que es el fin del éxodo al menos es curioso como los números aumentan a esta conclusión así es de que el final del éxodo es el año 1929 con la coronación de Negus Teferri un año después es coronado Germaui Edamaui Chalcelasi Soyumek Zeabher Moa Anbesa Zeem Negete Yehuda Negus Negesht Ze Etiopia su majestad imperial la primera fuerza de la trinidad escogido de Dios león conquistador de la trío de juda rey de reyes de Etiopia Abre